Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando en plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo mal Estoy quieto o malo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, déjame besarte besos despacito, firma las paredes de tu laberinto Y hacerle tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi boca tu lugar favorito Déjame sobrepasar tu sonante perdido Hasta provocar tu grito y no olvides tu apellido Si te pido un beso de lámelo, yo sé que estás pensando Llego tiempo intentándolo, mami estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabes que también vas a estar mirando así que pam, pam Ven a probar mi boca para ver como te sabe Quiero que, quiero ver cuanto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo te quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que tú me besas con esa destreza Ay que eres malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para armarlo aquí tengo la fiesta Despacito, quiero respirar tu bello despacito Firmar la pared de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo tu manuscrito Despacito, dejar respirar tu abezo despacito Firmar la pared de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo tu manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le engañes a mi boca Tu lugar es más bonito Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tu escrito Y te olvides tu apellido Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que es tu belleza, esa de destreza Hay que remaniciar con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para armarlo aquí tengo la fiesta Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mis sueños se queden contigo Pasito, 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 suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para armarlo aquí tengo la fiesta Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para armarlo aquí tengo la fiesta ¿Muy bien? ¡El alegrín! Y para y para y para Y para y para y para Plata Gracias.